hola a todos mis jóvenes caballeros espero que estén bien que este pasa un día hermoso el día de hoy vamos a ver y reaccionar a un vídeo de one piece bounty rush en el cual vamos a ver al luffy de film red que está infiltrado y bueno es gracias a medio y cubo en el cual nos publicó un vídeo en el cual más o menos nos muestra con detalles el personaje de luffy de film red así que bueno muchas gracias a él porque la verdad que nos trajo un buen contenido para poder verlo antes de que salga la actualización y ver cómo funciona así bueno vamos a dar play a esto y bueno ahí ya tenemos el festejo ese festejo ya más o menos lo vimos en la data main o sea en el datos que está en el juego y bueno ahí podemos ver los ataques básicos y por lo que se ve parecen unos cuantos hits chicos así que ojo a ellos o una skill chicos que yo supongo que tal vez debe ser la skill 2 y esa es la skill 1 ahí miren ahí mismo la comenta pero está bugueada chicos está medio bugueada y bueno ahí podemos ver un poco los ataques básicos que parecen que puede que tenga bastantes combos eso me gusta bastante porque puede servir bastante bien para el boss battle y lo que más acordar es que los ataques me hacen acordar mucho al luffy time skip por lo menos los ataques básicos cuando utiliza el último ataque ese último ataque más acordar mucho al luffy time skip porque es muy parecido y bueno después este la skin 1 que es muy pero muy exactamente la misma skin casi que luffy o nigashima pero creo que hasta es un poco más rápido no bueno no sabría decirles chicos la verdad que no sabría decirles esa skin está bugueada chicos pero por lo que se ve parece muy parecida a luffy de nigashima y bueno esa es una skin muy parecida también a luffy time skip chicos a la que salta y encaja bastante golpes en el piso pero obviamente si tiene alguna que otra variación y bueno chicos vierlo la verdad que que puedo decir la skin es hermosa se ve tal cual este va a salir en la película y bueno no hay nada más para decir chicos es hermosa me encanta el diseño o sea yo creo que es de las outfits más lindas que he visto de luffy además me encanta el sombrero pirata que tiene es creo que de las outfits que más se parece un pirata no si ustedes se quedan pensando chicos en la que más se parece un pirata tal vez bueno un pirata medio moderno porque está tiene algunas cosas que son bastante modernas que no tendría un pirata verdadero de esa época no pero parece o sea es hermosa la skin que se puede decir a mí me encanta y la verdad que estoy muy emocionado que salga este personaje porque ya quiero conseguirlo en el boss 3 o sea imperboots yo me imagino que van a dar para imperboots 3 van a ser lo mismo que huapol así que bueno si no lo tienen chicos yo ya me acuerdo que la consiguen miren ahí está bugueado y no le pegó los skills pero me imagino que debe pegar bastantes combos debe pegar bastantes hits miren ahí cuántos hits les pegó a a bueno al enemigo y bueno podemos ver ahí que sigue atacando y atacando y bueno este personaje va a servir yo supongo yo bastante para el tema de los boss battle porque es un personaje rojo que hace bastantes combos y bueno viene a estar bastante bien yo por en mi caso por ejemplo en los personajes rojos perdón los personajes rojos los personajes rojos que yo utilizo más que nada para el tema de los combos es a kid que kid hace bastante buenos combitos así que bueno utilizo a kid y bueno este luffy tiene pinta de que va a estar muy pero muy bueno también a la hora de poder usar una boss battle más que nada ha subido al imperboots 3 que tal vez me imagino que va a ser un personaje bastante bueno y tal vez bastante utilizable en las rankings chicos así que más o menos lo podremos ahí este ver en las rankings por así decirlo chicos podremos este poder si yo creo que si se podrá utilizar me imagino y bueno este bueno está el más que nada nos muestra el obviamente el battle survival 100 porque imagino que el modo online obviamente no vas a poder entrar a utilizar este personaje tal vez te permabanean la cuenta o no sé qué pasará porque estás utilizando un personaje fuera o sea yo no igualmente no sé bien cómo funciona esto chicos tal vez no sé si es un no sé tal vez no tiene ni conexión a internet la verdad que no lo sabría decir chicos no sabría decirlo porque nunca nunca pude hacer estas cosas tampoco este estoy no sé no 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 sé estas cosas este de conseguir la data del videojuego y todas esas cosas y bueno este más o menos ver lo que va a suceder en el futuro pero bueno la verdad que está bastante bastante bueno el personaje y bueno espero que ustedes también puedan conseguirlo que ya se va a venir me imagino en otros unos minutitos y bueno el gameplay y sigue y sigue y bueno es más que nada el survival gameplay y bueno acá podemos ver a luffy del en el lobby que ya lo vimos en sí ahí lo están arrastrando miren ahí ya tiene el boost 2 y bueno chicos este ahí podemos ver bueno más cosillas ahí este también el modo de el obviamente los 60 segundos que capturas las bateras pero bueno más o menos sería eso chicos acá podemos ver tal vez el festejo acá cuando termina el festejo de victoria que es ah no es el festejo de derrota bueno está el festejo de derrota que es como que se toca una mano de corazón diciendo uy fallé pero bueno chicos este a ver si está el festejo de victoria creo que está acá está casi chicos está ahí a ver vamos un poquito para atrás y ahí está ese festejo levanta las manos y está ahí pone la pose así que bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo muchas gracias por bueno este a todos por el apoyo como siempre les digo y bueno este espero que les haya gustado y si quieren ver el vídeo original les dejo en el abajo en la descripción les dejo el canal y también el vídeo original por si quieren chequearlo y bueno este yo que sé verlo directamente desde ahí así cual chicos espero que haya gustado este vídeo y nos vemos para la próxima hasta luego mis jóvenes caballeros y